¡Qué locura! Muy buenas noches, bienvenido a Cita con las Estrellas Presentando su nueva imagen, por favor Con el tremendo placer y el orgullo de tener aquí presente al señor Cristian Chávez Bienvenido a Cita con las Estrellas Muchísimas gracias Esta es tu casa Muchísimas gracias Cristian Tu actual personaje es Fercho Ajá En clase 406 Sí, así es ¿Cómo has llegado a ese personaje? Porque está pegadísimo Pues mira, originalmente el personaje, este... Bueno, esto viene de una teleserie colombiana que se llamaba Francisco el Matemático Este... se volvió a hacer en México Entonces, originalmente el personaje de Fercho era un negrito Ajá Este... y cuando hicieron el casting, lógicamente estaban buscando un negrito, pero... Producle Pues no sé, como que al productor le lateó y... ¡Ay! Pues se fueron dando las cosas y así fue como llegué al personaje Ok... Ok... Ahora, antes del clase 406, vienes de una preparación teatral, vienes de televisión... ¿Cómo has llegado a ese casting que ha sido un éxito? Todos los personajes están muy bien pegados ¿Cómo has llegado a esta producción de clase 406? Este... Pues sí, yo empecé a estudiar en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa Este... y pues de ahí fue donde salió el casting Y pues así fue como entré a la novela ¡Jajaja! 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 Mira como el coordinador. ¡Ay, mamá! ¡Epa! Una pregunta. La tengo aquí anotada, pero cabe la duda sacársela. ¿Tienes un familiar béisbolista, por casualidad? No. Y otra pregunta. ¿Un familiar militar? ¡Dios! Pues no, que yo sepa. Bueno, sigamos. Vamos a corregir porque esto no creo que venga a colación. Carlos, por favor. ¡Corten! ¡Corten! ¡Sí! ¡Para! Nada que ver ni con béisbolistas ni con familia militar. Oye, disculpa eso. Lo que pasa es que fue esa información que nos pasaron a nosotros de producción ya. Ok. Bueno, vamos a esa pregunta. Vamos a la siguiente. ¡Descarado! Tenemos información de que tus inicios fueron en... Junto a... En la casa de Maggie Jackson, en la mansión Neverland. ¿Qué tenemos de... ¿Hay algo de cierto en este chino? No. Que yo recuerde, no, eh. No. Yo creo que te dieron mucha información equivocada. ¡Ay! Ya van dos, pero vamos a corregir esto. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Dios! ¿Qué vas haciendo? ¡No! ¡Para, para, con! ¡Qué pasó! ¡Nancy! ¿Qué estabas haciendo? ¡Te estabas besando con Nancy! ¡Nancy! ¡Eh! ¿Cómo haces esto? ¿Qué te pasa aquí? ¿Cómo va para esto? ¡Usted sigue, vale! ¡No, no, no! Me da vuelta para corregirle la cosa y se está avisando. ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Hasta vos te estás riendo de mí cuando estés... ¡No, no, no, no! Yo no me estoy riendo. Oye, no puede ser. Yo vengo aquí a darte una entrevista. Yo no tengo la culpa de las cosas personales que estén pasando aquí. ¡Ah, no, claro! No, bueno, perfecto. ¿Pero qué estás haciendo? ¡No, no! ¡Pero qué está pasando! ¡Pero no entiendo qué está pasando! ¡Me doy vuelta para corregirle la cosa y se está avisando con mi esposa como... ¡Oh, perra! ¡Perra! ¡Respeta, respeta! ¡No digas, perra! ¡Respeta! ¡Respeta porque ahí se trae un problema! ¡Lasen! ¡Y vamos a grabar! Bueno, 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 bueno. Pero ya relájense. Este... Yo nada más venía a hacer una entrevista. Yo no me importan sus problemas personales. Este... Digo, la verdad, mucho respeto. Y la verdad. No, pues yo estoy diciendo la verdad. Digo, no lo respeto, lo respeto. Les estoy diciendo. Luego arreglen sus problemas. Pero crees que es una falta de respeto que si alguien viene a dar una entrevista, pues... Y además tú... No, espérame. ¿Tú por qué te andas besando con la esposa? No, no, sí. ¡Eso es lo que no es tuyo! Pero te voy a decir una cosa. Esas cosas no se hacen. En tu paella, a lo mejor no, pero aquí sí se hace. Además, es un problema tuyo. ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¡Mira, Mierda, espérate! ¡Cuidado con el salón! ¡Alguien viste! ¡Tenemos que llame, mamá, mamá, mamá! Ya vengo, acomodame el estudio. ¡Sáquen esa basura de acá! ¡Acomodame el estudio! ¡Fue sale del estudio, chicos! ¡Sáquen esa basura de acá! Disculpa, disculpa de verdad. Vamos a hacer... Relájate, porque no tenemos ni siquiera la mitad de esto. Vamos a hacer un que sea el final para que el señor se pueda ir tranquilo. Olvídate. Lo hacemos nada más de dos minutos, algo cortico. La despedida para que el señor se vaya a grabar. Oye, Hermosito, en serio. Bien, bueno. Ha sido un placer tenerte aquí, Cristian, con nosotros. ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? Oye, no, 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 no. O te paras aquí, o te paro. ¡Métele, chaval! ¡Párame, párame! ¡Métele, chaval! ¡Métele, chaval! ¡Métele, chaval! ¡Métele, chaval! ¡Métele, chaval! ¡Prega, gruquien, lazo, chaval! ¡Prega, gruquien, lazo, chaval! Ok, si no lo sacan, si todos los monto se ríen, lo que tenemos que hacer es... es que tienes que saludar a la cámara. Esto es una broma para que lo quiera. ¡Que pase, la manta! ¡Qué locura!